¡Vive el turismo y la aventura aquí! Curso Vacacional Deportivo de la Municipalidad del Cantón Ventanas Instricciones gratuitas en el Centro Comercial Paseo del Río Miércoles 4 de Febrero, niñas y niños, edad de 7 a 14 años Requisitos, copia de cédula y dos fotos a participar en las siguientes disciplinas deportivas Fútbol, básquet, natación, tacuendo, ajedrez, tenis de mesa Curso Vacacional de Baile y Coreografía Totalmente gratis, Ventanas Señor Padre de Familia, inscribe tu niño, inscribe tu niña Ahora mismo en el Centro Comercial Paseo del Río El Curso Vacacional Deportivo de la Municipalidad del Cantón Ventanas ¡Para todo lo bueno! ¡Viva el deporte para todo lo bueno! Yo soy Ventana